Hola, ¿cómo estás? Me da un gusto enorme que me sigas en mi canal, porque como te había dicho antes, vamos a aprender, vas a aprender muchas cosas. ¿Y sabes cómo va a ser más fácil? Porque te voy a llevar de la mano. A veces vamos a las tiendas de estambre y pues vemos mucha cantidad de estambres. A veces pues se nos antoja, pero no sabemos tejerlo. Ahorita está muy de moda el estambre texturizado. ¿Cuál es el expandible? Como este. El único problema que tienes, si llamamos problema, es lo único que tienes que hacer es extenderlo. Porque te lo venden así. Fíjate. Como un churrito, como un estambre. Lo único que tienes que hacer es extenderlo. Hacerlo grande. Porque estamos ahorita en las bufandas de primavera. Esas tan hermosas que vas a lucir. Así como Rosina, que ahorita te la va a modelar para que veas qué hermosa queda esa. Aquí tenemos una en colores que son acordes a la primavera. Que son alegres, que son hermosos y que te va a dar mucho gusto tejerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Extendemos nuestro estambre. Hay de muchos colores. Hay de muchas texturas. Pero tú busca una como la que te está diciendo Rosina. En el lugar de origen donde esté, la puedes comprar. Y vamos siguiendo con nuestro hermosísimo gancho. Aquí tenemos nuestro estambre expandible. O sea, ya lo hicimos grandote. Porque de ese tamaño te va a quedar una bufanda hermosa. No te preocupes. Tu gancho es tu aliado. No te importa, no importa que tenga las hebritas así feas al terminar. Se las vamos a esconder. Sí, vamos escondiéndose. ¿Cómo? Le vamos a dar una vueltecita. Una dobladita. Fíjate, Rosina es mágica. Ya no se vio. Y tu gancho te va a servir. Este sí te sugiero que sea un gancho del calibre 4 o del calibre 7 o del calibre que sea grueso. Que sea grueso. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a meter. Fíjate que aquí ya tenemos los orificios o los hoyitos para que empecemos a tejer nuestra bufanda. Los vas a insertar tu gancho en los agujeritos que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir montando. Aquí no vamos a usar estambre liso. Aquí vamos a aprovecharnos de los orificios. Y lo vamos a ir metiendo en cada uno de los orificios. Tú vas a contar hasta 5. ¿Sabes contar? Bueno. Y el último lo vamos a sacar en medio de ellos. A ver. Va otra vez. Y te vuelve a quedar uno. nuevamente los orificios. Uno, dos, tres, cuatro, y en el quinto. Dicen que no hay quinto malo. Pues vamos sacándolo por este lado. Nuevamente. Aquí te queda uno solo. Y vamos a sacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y va sacando. ¿Ya viste que ya se está haciendo la escarola de tu bufanda? Es que Rosina es magia y que lo que te enseña tiene más magia porque tú lo estás aprendiendo. Ahí va. Nuevamente. Orificio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el último lo sacamos. Mira cómo ya va quedando tu hermosa bufanda del color que a ti te guste. Solita se van haciendo las escarolas. Pero lo importante es que tú expandas el estampe. Aquí lo estamos expandiendo y solita se va formando. Aquí ya tengo yo una terminada para que veas qué hermosa porque la vas a lucir tú. La vas a lucir tú y mira cómo le queda a Rosina. Verá que se ve bien elegante. Aparte de guapa. Bueno, no es cierto. Elegante. Y te espero en mi canal de YouTube y en mi canal de Facebook. Déjame comentarios y dame like. Necesito tus comentarios porque a lo mejor te digo que te estoy enseñando bien y ni estás aprendiendo. Nos vemos la próxima.